El Puente de la Paz ha testado de gente y vendedores ambulantes, escenario ideal para que aparezcan lanzas como este hombre de negro y gorro, que al ver a este joven rubio distraído, se le acerca sigilosamente, hasta que logra meter su mano a un bolso y sacar algo. Sí, va a que cuidarse mucho ahora porque anda mucho lanza, sobre todo en los paseos, en el paseo humado, la misma cosa. Está peligroso, muy peligroso. A pesar de ello, la gente sigue circulando y sigue siendo víctima de lanzas como este delincuente, que se pasea a ratos para ver a quién más robar. La llegada de un repartidor en bicicleta llama la atención del lanza, que sin pensarlo mucho, se va sobre su objetivo, usando su ya archiprobada técnica. La acción es monitoreada por las cámaras de seguridad y por carabineros de civil que están entre la gente, y que al presenciar el rodo, tratan de detener al delincuente que sale corriendo. A pesar de sus esfuerzos, igual es capturado, junto a otros dos lanzas más. Se trata de dos personas de nacionalidad extranjera y uno de nacionalidad chilena, que se dedicaban al robo de celulares a los transeútes que circulaban por el puente La Paz. Antoni Yamak Ramírez y David Castillo Gatica, de 37 años de edad, tienen decenas de antecedentes delictuales por el mismo delito y otros similares. Ante la presencia de delincuentes como estos en las calles, la gente toma sus precauciones. Siempre voy caminando detrás de ellas, porque llevo la mochila, con el celular guardado. Cartera abierta y que evitar que los lanza no le bruna. No, es bueno, ahora donde me bajé de la micro, pero siempre estoy con mi bolsito adelante. Carabineros y los inspectores municipales realizaron un masivo recorrido con el fin de dispersar a los vendedores informales y así despejar las veredas y a la vez espantar a los potenciales lanzas. Pero para esto es fundamental la denuncia, el autocuidado y por supuesto la colaboración entre municipios, ciudadanía, fiscalía y por supuesto las policías. Durante el año solo en Santiago, Carabineros detuvo a 186 personas por robos por sorpresa y a 285 por robos con violencia. Como este delincuente que le había arrebatado el celular a un adulto mayor. Son lanzas detenidos en la salida del Metro Manuel Mon en Providencia, donde también han reforzado la seguridad. Estamos en coordinaciones con instituciones por ejemplo como el Metro para empezar a atacar esos delitos con mayor patrullaje. Un retorno de la gente a las calles que también es aprovechado por los delincuentes y que obligan a las autoridades a estar atentos, sobre todo a usted, para que no sea víctima de los lanzas.